En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de la tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco, pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido que la Tula mira Corrió candela El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el Marco coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula El cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida y ama a los bomberos Tú le está encendida y no te quede allá afuera Tú le está encendida y no te quede allá afuera Y el cuarto de Tula recorrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida y no te quede allá afuera Y el cuarto de Tula recorrió candela Candela, muchachos Se volvió loco Barbarito Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar Se volvió loco Barbarito Cuarto recorrió candela Se volvió loco Barbarito Se volvió loco Barbarito Música Se quedó dormida y no apagó la vela Música El cuarto de pula se cortó cancela Se quedó dormida y no apagó la vela Música El cuarto de pula se cortó cancela Se quedó dormida y no apagó la vela Música El cuarto de pula se cortó cancela Se quedó dormida y no Música Apagó la vela Música Música